Si pudieras imaginarte cuánto he ganado con perderte Si supieras por un instante que bien me siento con no verte No vendrías hoy a decirme que no has dejado de quererme Lo siento mucho por ti, llévate todo y vete Yo creía hasta hace poco que sin tu amor iba a morirme Que me iba a faltar el aire, tragar la tierra o volver loco Pero todo fue diferente, la vida ha vuelto a sonreírme Lo siento mucho por ti, llévate todo y vete Llévate tu cariño lo más lejos de aquí Llévate lo que quieras si de verdad te vas Llévate hasta las cosas que alguna vez te di Llévate todo y vete pero no vuelvas más Llévate tu cariño lo más lejos de aquí Llévate lo que quieras si de verdad te vas Llévate hasta las cosas que alguna vez te di Llévate todo y vete pero no vuelvas más Si de verdad te vas Si de verdad te vas, llévate todo y vete Si de verdad te vas, llévate todo y vete Tú no sabes cuánto he ganado con perderte Así es que, llévate todo y vete Así es que, llévate el carro, la mascota, mi peluche Llévate lo que quieras pero vete Si de verdad te vas, llévate todo y vete Si de verdad te vas, llévate todo y vete ¡Epa! Si de verdad te vas, llévate todo y vete Si de verdad te vas, llévate todo y vete